TBSD TBSD TVCartagoDigital.com Disfrute en TVCartagoDigital de las transmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado Linafa. Linafa. En TVCartagoDigital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud. TVCartagoDigital Deportiva. Publicidad en TVCartagoDigital es la mejor manera de darse a conocer y lograr sus metas publicitarias. TVCartagoDigital.com Publicidad online. La clave del éxito por precio, calidad y experiencia. Haga que su negocio, producto o empresa esté a un clic clic en todo el país y aún más allá. TVCartagoDigital.com Telefono 6149-0942 Celulares Atom Reparaciones inmediatas Nuestro horario es de lunes a sábado de 8 a 5 de la tarde Teléfono 2553-2991 2553-2991 8357-5959 8357-5959 Estamos contigo a la MUCAP en el Tejar del Huarco. Recuerde, celulares Atom 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 Donde le ofrecemos diferentes líneas y departamentos tales como Departamento de hogar Damas Caballeros Artefactos eléctricos Departamento de niños y niñas Ropa de recién nacidos Ropa de cama Y nuestro departamento de promociones Contáctese con nosotros al 2573-7595 Y búsquenos en Waze y en Facebook como Tienda Maribel La Tienda de Papillo Centro de copiado y librería San Antonio Copias, empastes, impresiones, trabajos por internet, servicio de cameo Estamos ubicados diagonal a la Basílica de El Tejar del Huarco Y además estamos en Facebook como Librería San Antonio Teléfono 2553-0754 2553-0754 WhatsApp 60-82-8837 60-82-8837 Estamos a su servicio Diagonal a la Basílica de El Tejar del Huarco Recuerde Centro de copiado y librería San Antonio Estamos a su servicio Mojar la rata Meter el bollo Echarse en polvo O sexo ¿Qué tan difícil es decirlo? La gente cree que aprender de sexo es así O así Pero es más así Porque preguntarle a los papás es como... Y entonces uno termina creyendo mentiras Como que no puedo quedar embarazada si es mi primera vez O si tengo sexo de pie por la gravedad O si el hombre la saca antes de venirse Mentiras como que tomar agua de pipa, jugo de naranja o té de canela Puede prevenir un embarazo O que las bolsas plásticas pueden funcionar como condones Es en serio Hay muchas maneras de prevenir el embarazo Que en serio funcionan Y las puedes conseguir en cualquier país del país Acercate y pregunta No necesitarla acompañada a un adulto Señores contribuyentes Les informamos que la Municipalidad del Huarco Tiene al cobro los impuestos de bienes inmuebles Y servicios municipales Del primer trimestre del año 2020 Nuestras oficinas están abiertas De lunes a viernes De 7 y 30 de la mañana A 3 y 30 de la tarde Pague a tiempo sus impuestos Para que nuestro cantón Pueda ser fortalecido Con grandes proyectos Este es un mensaje De la Municipalidad del Huarco Y de su alcalde Don Víctor Arias Richman Publicidad en TV Cartago Digital Es la mejor manera de darse a conocer Y lograr sus metas publicitarias TV Cartago Digital Punto com Punto com Publicidad online La clave del éxito Por precio Calidad y experiencia Haga que su negocio Producto o empresa Este a un clic clic En todo el país Y aún más allá TV Cartago Digital Teléfono 61490942 El equipo del Huarco Viene cobro de tiro de esquina Para el equipo visitante Va a colocarse la pelota Para el cobro de tiro de esquina Va a la orden El árbitro Viene a cobrar Randy Cubero Muchos años ya en el fútbol Ahí está colocando el balón Ahí le gritan a Randy Cubero El aficionado que ha venido Prácticamente llena las dos graderías Se cobra el tiro de esquina La pelota pasó frente al área No pudo llegar al remate Roja Taque de banda Que favorece a la representación De el equipo local Ya lo cobraron Aquí llegaron Hoy me pareció que se ayudaba Con la mano El número 24 del equipo local No pasó absolutamente nada Se la deja el guardameta Pereira Eduardo Barahora Vázquez El máster en contadoría pública y privada Teléfono 25-52-17-11-84-83-66-85 Viene cobrándose el saque lateral La pelota sigue su curso Se pierde sobre la última línea Saque de puerta Que favorece al conjunto del huarco Aquí está colocando el guardameta Pereira Prepara Pereira el saque de puerta Para el equipo visitante Es el guardameta Ha sido el portero titular De este equipo De este equipo Aquí la pelota Ya viene buscando otra vez El equipo visitante Hubo falta Viene cobro de tiro libre Que favorece a la representación De el conjunto local Tiro libre para el equipo local Cuidado 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 Ganó el equipo Del cuarto 1-0 Y una vez Yo creo Americano Y ahora Cuidado Cuidado Aquel empezado Juego, pelota en movimiento, recuperando ahora otra vez el equipo, el local, balón largo que queda suelto, la pelota la está recortando ahora Sevilla, Sevilla viene saliendo con ella, sigue Sevilla por parte del equipo, de igual con la pelota, se la desviaron, saque lateral, que favorece a la representación del conjunto. El viento es fuerte acá, aquí viene saliendo el guardameta Pereira y se está quedando con el balón, ahí está dominando el guardameta, gracias, muy amable, muy gentil de su parte, aquí viene recortando el guardameta Pereira, sirviendo largo, el balón vuelve a quedar suelto, la pelota sigue, 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 viene tratando de contactar el equipo del cuadro debajo, la pelota se pierde, saque lateral, que favorece, más bien Pitó, sí, que Pitó, saque puerta, o saque, así saque puerta que favorece a el equipo cuarqueño. Aquí viene el cobro, recuerde celulares, Atom, reparaciones inmediatas, 25, 53, 29, 91, 83, 57, 5, 9, 5, 9, abierto de lunes a sábado, de 8 a 5 de la tarde. Están contigo a la Mucapa ya, en Tejar de Cartago, aquí viene cubriendo bien la salida del defensor Fonseca, Fonseca, viene saliendo, tocando balón, ahora la representación, aquí la pelota la viene buscando Vargas, cometió falta, viene la primera amarilla, amarilla para el número 18 de el equipo del huarco, Greivin Vargas, ahí cometió falta, el árbitro muy cerca de la acción, no titubeó en anotarle la tarjeta amarilla para el jugador del equipo huarqueño. Ahí tienen ustedes la panorámica aquí del estadio, Yuva Paniagua. Va a continuar el partido, tiro libre para el equipo local, viene a cobrar el capitán William Hernández, ya lo cobra, hay un desvío y la pelota, se fue arriba del arco cuando llegó Castrillo, a rematar la pelota, se fue arriba del arco del guardameta Pereira, saque de puerta que favorece al conjunto visitante, Centro de copiado y librería San Antonio, copias, empates, impresiones, trabajos por internet, servicio de cameo. Librería San Antonio, 25 53 07 54, whatsapp 60 82 88 37. Ahí está mi amigo Rodolfo Luna y un excelente personal en la librería San Antonio. Nueva falta, viene el cobro de tiro libre, tiro libre que favorece al conjunto de bajos. Va a continuar el juego con tiro libre, transmisión a través de TV Cartago Digital. En este bonito escenario, saque de banda que favorece al conjunto de bajos, ya lo cobraron, se levanta en el camino, rechaza Bejarano, vuelven a tocar, balón arriba, 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 que se va detrás del arco. Del guardameta Pereira, saque de puerta que favorece al conjunto guarqueño. Así que viene a cobrarse el saque de puerta que favorece la representación del equipo de guardameta. Guardameta Pereira toca para Fonseca, Fonseca alargando, rechaza en la zona defensiva. Y la pelota se pierde, allá es donde está ubicado el locor del equipo visitante. Fuerte viento. Fuerte viento. Fuerte viento. Fuerte viento. Fuerte viento aquí, en el estadio Adruba y Duba-Piniagua. Aquí viene un pelotazo largo, largo. Viene hasta dentro, y el portero Pereira se quiere jugar, se la juega solito, y se está quedando con la pelota. Aquí no se cae el momento de equipo del cuarto. Ya está cobrando Pereira, pero está poniendo el segundo, el balón se devuelve. Aquí tocó buscando para el jugador del equipo del Huarco. Toca Randy Cubero. Cubero buscando para Valladares. Corre Valladares cerca de la raya final. La domina Valladares. Va a levantar al centro, acomoda. Se quería tocar la pelota para Sevilla. Llega primero el recorte defensivo. Pocó la pelota fuera del terreno de juego. Nuevo tiro de esquina que favorece al equipo. Guarqueño. Va a cobrar inmediatamente Randy Cubero. Viene Randy al cobro de tiro de esquina. Tiro de esquina que favorece al conjunto visitante. Está ganando un gol por cero con gol de Rojas. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Cobro Randy. Balón de curva. El portero sale. Le queda a Vargas. Logra rematar el portero. Se queda con la pelota el guardameta Cordero. Ahí sacó Cordero. Y hay tarjeta amarilla para el jugador Bejarano. Tarjeta amarilla para Bejarano. Ahí cuando iba a sacar el guardameta Cordero. La pegó sobre el jugador Bejarano. El pisto del árbitro. Y se cobra tiro libre. Así que ya tiene dos jugadores del equipo. Guarqueño en tarjeta. Viene Randy Cubero. Cubero dominando. Va con la pelota. Se tiene que devolver. Se la pide Sevilla. Sevilla está dominando. Vuelve a tocar otra vez para Randy. Randy moviendo. Juega para Rojas. Rojas para Sevilla. Sevilla arranca. Va con la pelota. Viene barriendo. En ultimistancia llegó recortando la jugada. Y votó la pelota Paolo Martínez. Ay, jugador del equipo del guardameta Pejarano. El que está lesionado en el terreno del juego. Transmisión de TV Cartago Digital. Viene variando en el equipo local. Va a venir la primera variante en el equipo de bajos. Vamos a salir un poquito de gol. Así que... Así que efectivamente viene el primer... La primera variante para el equipo local. Va a salir el número 5. Va a salir el número 5 en el equipo de bajos. Tenemos 32 minutos ya de la primera parte. Así que viene la variante. Visitante. Así que ya les voy a decir quién fue la variante. Aquí llegaba Yadárez. No pudo rematarla. Tiene Randy Cubero. Cubero dominando. Levanta al centro. Balón aquí pasa ahí. Que pasa frente al área. Viene atrás el recorte defensivo. Por parte del equipo de bajos. Ya la pelota había salido del terreno de juego. Están pidiendo un nuevo balón para que el partido pueda continuar. Para que el juego pueda continuar aquí en el estadio Adruna Yuba Paniagua. Tuvimos hace algunos años... Tuvimos el placer de estar acá. Hace hace años ya. Sí, por eso se me cayó el pelo. Aquí viene Randy Cubero por parte del equipo guarqueño. Ahí la perdió Randy. Sale jugando el equipo visitante. Cuidado. Aquí viene Barriendo. No pudo. Va el equipo debajo. Va para el gol. Vino al centro el portero. En guardameta Pereira se queda con ese balón. Cuando llegó en serio. Llegó en serio el equipo local. Llegó muy pero muy en serio. Ya llegó con el número 10, Hernández. A ese remate vuelve otra vez el equipo. El cuadro viene cubriendo a Pereira. La pelota se va al tiro de esquina. Sí, efectivamente. Celulares a Tom. Reparación inmediata. 25, 53, 29, 91. De 83, 57, 59, 59. De lunes a sábado está abierto. Celulares a Tom. De 8 a 5 de la tarde. Aquí va a continuar el partido. Tiro de esquina para el equipo debajo. El gobre y el portero. El guardameta Pereira mete su mano derecha. Y botó la pelota al tío de esquina. Está presionando el equipo local. Buscando por lo menos el primer gol del partido para irse al descanso. Balón. Aquí vienen atacando. Buscan el centro. Balón aquí que llega frente al área. Está recortando Sevilla. Sevilla va con ella. Arranca con la pelota. Corre Roja. Corre Roja. Corre Roja. Corre Roja para el equipo del Huarco. Viene el Huarco. Viene el Huarco. Aquí la tienen. Acá viene el centro. Le queda Randy. Se acomoda con la pelota. Se resbaló Randy. Se resbaló Randy. Rubero. Anduero. Un abogito. Por unidad para el equipo del hueco. Vuelve a recuperar el Walter Cordero. El Cordero entregando para Araya. Araya comprometiendo un poquito. El Walter Cordero se mira en el piso. Pina el árbitro. Falta. No, 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 no. Le dice al asistente. Tiro libre. Falta sobre Walter Cordero. Va a cobrarse tiro libre. Se favorece a la representación del conjunto del Huarco. Viene a colocarse la pelota para el cobro de tiro libre. Ahí va la orden. El árbitro prepara Walter Cordero. Cordero está tocando pelota aquí por el bastón. La busca aquí el jugador. Roca. Roca se entregando para Sevilla. Sevilla la tiene. Toca Araya. El balón atrás. Viene Roja. No pudo rematar. Le estorbaron a Roja. La recupera Sevilla. Sevilla en el área. Tira por bajo. Y el guardameta. Se deja la pelota. El portero. Cordero. Arquero del equipo local. Buena llegada del conjunto del campo. Aquí la pelota la está dominando. Ahora el equipo debajo. Viene al centro. Recorta Bejarano. Recuperando otra vez sobre el medio campo. Balón. Viene con la pelota el número 22. El número 22. Este es el Granados. Ahí me pareció falta de Valladares. Sí señor. Ahí falta. Viene cobro de tiro libre. Que favorece al equipo debajo. Ya lo cobraron. Bien parado. Recorta Bejarano. Vuelve otra vez. El equipo local. Está presionando. Balón aquí para Paolo Martínez. Aquí busca el centro. Viene atrás. Se para firme en el camino. Serrano. Falta. Sí señor. Hay falta. Viene cobro de tiro libre. Centro de copiado y librería San Antonio. 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 Copias. Empastes. Impresiones. Trabajos por internet. Servicio de cameo. Estamos ubicados. Diagonal a la Basílica de El Tejar del Huarco. Y además estamos en Facebook. Como librería San Antonio. Telefono. 2553. 0754. 2553. 0754. 0754. WhatsApp. 60. 82. 88. 37. 60. 82. 88. 37. 37. Estamos a su servicio. Diagonal a la Basílica de El Tejar del Huarco. Recuerde. Centro de copiado y librería San Antonio. Estamos a su servicio. Defensa. Vuelve a presionar otra vez. El equipo debajo. Se levanta en el camino. Vuelve a tratar de presionar otra vez el conjunto. Celulares ATOM. Reparaciones inmediatas. Nuestro horario es de lunes a sábado de 8 a 5 de la tarde. Telefono. 2553. 2991. 2553. 2991. 2553. 8357. 5959. 8357. 5959. 5959. 8357. Estamos contigo a la MUCAP en El Tejar del Huarco. Recuerde. Celulares ATOM. 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 Sentirás como que tomar agua de pipa, jugo de naranja o té de canela puede prevenir un embarazo. O que las bolsas plásticas pueden funcionar como condones. Es en serio. Hay muchas maneras de prevenir el embarazo que en serio funcionan. Y las puedes conseguir en cualquier país del país. Acercate y pregúntate. No necesitas la acompañada de un adulto. Señores contribuyentes, les informamos que la Municipalidad del Huarco tiene al cobro los impuestos de bienes inmuebles y servicios municipales del primer trimestre del año 2020. Nuestras oficinas están abiertas de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Pague a tiempo sus impuestos para que nuestro cantón pueda ser fortalecido con grandes proyectos. Este es su mensaje de la Municipalidad del Huarco y de su alcalde, Don Víctor Arias Richman. El jugador Hernández. Apoyando el talento costarricense, TV Cartago Digital le presenta Perfiles de Cartago Un programa cultural donde se comenta y analiza temas de trascendencia, historia, arte, leyenda, tradiciones, personajes, música, remembranzas, homenajes, recuerdos, deportes, anécdota, exposiciones. Con invitados, comentaristas y conductores. Perfiles de Cartago. Escúchelo y véalo por Cartago Antiguo, CRIT. TV Cartago Digital. TV Cartago Digital presentó Perfiles de Cartago Perfiles de Cartago Perfiles de Cartago Perfiles de Cartago Cartago Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud. TV Cartago Digital Deportiva Celulares a Tom Reparaciones inmediatas Nuestro horario es de lunes a sábado de 8 a 5 de la tarde Teléfono 25 53 29 91 25 53 29 91 83 57 59 59 83 57 59 59 Estamos contigo a la MUCAP En el Tejar del Huarco Recuerde, celulares a Tom 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 Saque de banda Que favorece al conjunto local Visitante Viene a cobrarse el saque de banda Por parte del cuadro del Huarco Está cobrando Serrano Serrano buscaba para Vargas Vargas la está perdiendo Viene otra vez a la marca Serrano Serrano aquí Con la llegada también del número 24 Jonathan Leiva El balón vuelve a quedar suelto Recuperando el capitán Del conjunto local Tocando balón Muy fuerte, muy fuerte El servicio de Paolo Martínez Balón que se pierde Fuera del terreno de juego Saque lateral Está cobrando el equipo del Huarco Viene Vargas Aquí el dominio de Vargas Sale jugando Este Greivin Greivin tocando para Sevilla Viene Sevilla Va Sevilla Se la pide Roja Viene el centro Balón frente al arco El desvío atrás de la defensa La pelota queda Ahí frente a la portería Y el guardameta Cordero Se está quedando con la pelota El guardameta Cordero Aquí sacando rápidamente El balón se cruza Y se va sobre la última línea Saque de puerta Que favorece A la representación Del equipo visitante Así que vamos a estar atentos Cuánto va a dar y alargue En esta primera parte Ahí está conferenciando Vamos a ver Bueno, todavía no ha dicho Tres, dos Dos minutos más Vamos hasta el cuarenta y siete Hasta el minuto cuarenta y siete De esta primera parte Balón buscando aquí para Sevilla Viene al centro Lo hizo muy débil Sale el portero Cordero Se queda con la pelota El guardameta De la representación Del equipo local Aquí el toque rápido El desvío Cuidado Balón Que está recortando En el camino serrano Vuelve a recuperar otra vez El cuadro visitante Que busca el gol Aquí hay un remate Picadito De Jonathan León El balón se va Sobre la última línea Me parece que hubo Un desvío en el camino Y hay tiro de esquina Para el equipo De bajos Bajos FC Viene a cobrarse El tiro de esquina Balón aquí Muy pasado Muy pasado Muy pasado Y se perdió Al saque lateral Para la representación Del conjunto Del huarco Aquí estamos En el estadio Yuba Paniagua En San Rafael Sale jugando Sigue Vargas Vargas toca largo Busca el arranque Ahora de Rojas Rojas va con ella Va al equipo del huarco Domina hasta frente Al arco Sale el portaro Tiró Y la botón Lo que perdió El jugador Rojas Cuando el árbitro Dice que terminó 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 La primera parte Concluye la primera parte Aquí en el estadio A Drubal Yuba Paniagua Con el siguiente Marcador Con el siguiente Marcador Uno Para el equipo Del huarco Cero Para el cuadro De bajos FC Gol marcado En esta primera parte Por intermedio De Greivin Rojas Así que el huarco Está ganando En el global Dos goles Por cero Nosotros Con el permiso De ustedes Vamos a ir Con nuestros amigos Que nos han acompañado O nos siguen Acompañando En esta transmisión De tvcartagodigital.com Y ya vamos a regresar Para comentar Hablar un poquito Aquí sobre el tema De este partido Conocer resultados De otros Juegos Que se están realizando De la primera división Del INAFA Con el permiso De ustedes Ya regresamos En minutos Continuamos Disfrute en tv cartagodigital De las transmisiones De la liga nacional De fútbol Aficionado LINAFA LINAFA En tv cartagodigital Apoyamos Al deporte Porque sabemos Que es salud TV cartagodigital Deportiva Publicidad en tv cartagodigital Es la mejor manera De darse a conocer Y lograr sus metas Publicitarias TV cartagodigital Punto com Punto com Publicidad Online La clave del éxito Por precio Calidad Y experiencia Haga que su negocio Producto O empresa Este a un Clic Clic En todo el país Y aún Más allá TV cartagodigital Teléfono Seis 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 A Tom Reparaciones Inmediatas Nuestro horario es De lunes a sábado De 8 a 5 de la tarde Teléfono 2553 29 2991, 2553, 2991, 8357, 5959, 8357, 5959, estamos contigo a la MUCAP en el Tejar del Huarco. Recuerde, celulares Atom, 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 Atom. Donde le ofrecemos diferentes líneas y departamentos tales como, departamento de hogar, damas, caballeros, artefactos eléctricos, departamento de niños y niñas, ropa de recién nacidos, ropa de cama y nuestro departamento de promociones. Contáctese con nosotros al 2573 7595 y búsquenos en Waze y en Facebook como Tienda Maribel, la tienda de papillo. Centro de copiado y librería San Antonio. Copias, empastes, impresiones, trabajos por internet, servicio de cameo. Estamos ubicados diagonal a la Basílica de El Tejar del Huarco y además estamos en Facebook como Librería San Antonio. Teléfono, 2553 0754, 2553 0754, WhatsApp 60 82 88 37, 60 82 88 37. Estamos a su servicio diagonal a la Basílica de El Tejar del Huarco. Recuerde, Centro de copiado y librería San Antonio. Estamos a su servicio. Mojar la rata, meter el bollo, echarse en polvo o sexo. ¿Qué tan difícil es decirlo? La gente cree que aprender de sexo es así o así, pero es más así. Porque preguntarle a los papás es como... Y entonces uno termina creyendo mentiras, como que no puedo quedar embarazada si es mi primera vez, o si tengo sexo de pie por la gravedad, o si el hombre la saca antes de venirse. Mentiras como que tomar agua de pipa, jugo de naranja o té de canela puede prevenir un embarazo. O que las bolsas plásticas pueden funcionar como condones. ¿Es en serio? Hay muchas maneras de prevenir el embarazo, que en serio funcionan. Y las puedes conseguir en cualquier evaiz del país. Acercate y pregunta. No necesitas la acompañada de un adulto. Señores contribuyentes, les informamos que la Municipalidad del Huarco tiene al cobro los impuestos de bienes inmuebles y servicios municipales del primer trimestre del año 2020. Nuestras oficinas están abiertas de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Pague a tiempo sus impuestos para que nuestro cantón pueda ser fortalecido con grandes proyectos. Este es un mensaje de la Municipalidad del Huarco y de su alcalde, don Víctor Arias Richman. Publicidad en TV Cartago Digital es la mejor manera de darse a conocer y lograr sus metas publicitarias. TV Cartago Digital punto com, punto com, publicidad online. La clave del éxito por precio, calidad y experiencia. Haga que su negocio, producto o empresa esté a un clic clic en todo el país y aún más allá. TV Cartago Digital, teléfono 6149-0942. TV Cartago Digital, teléfono 6149-0942. 2553-2991. 8357-5959. 8357-5959. Estamos contigo a la MUCAP en el Tejar del Huarco. Recuerde, celulares Atom. Atom, 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 Atom. Al costado sur de la escuela, de la entrada a Eguito del Huarco de Cartago, 900 metros al sur, se encuentra Tienda y Distribuidora Maribel. La tienda de Papillo, donde le ofrecemos diferentes líneas y departamentos tales como Departamento de hogar, damas, caballeros, artefactos eléctricos, departamento de niños y niñas, ropa de recién nacidos, ropa de cama y nuestro departamento de promociones. Contáctese con nosotros al 2573-7595 y búsquenos en Waze y en Facebook como Tienda Maribel, la tienda de Papillo. Centro de Copiado y Librería San Antonio. Copias, empastes, impresiones, trabajos por internet, servicio de cameo. Estamos ubicados diagonal a la Basílica de El Tejar del Huarco. Y además estamos en Facebook como Librería San Antonio. Teléfono, 2553-0754, 2553-0754, WhatsApp 60-82-8837, 60-82-8837. Estamos a su servicio, diagonal a la Basílica de El Tejar del Huarco. Recuerde, Centro de Copiado y Librería San Antonio. Estamos a su servicio. Mojar la rata, meter el bollo, echarse en polvo o sexo. ¿Qué tan difícil es decirlo? La gente cree que aprender de sexo es así o así, pero es más así. Porque preguntarle a los papás es como... Y entonces uno termina creyendo mentiras. Como que no puedo quedar embarazada si es mi primera vez, o si tengo sexo de pie por la gravedad, o si el hombre la saca antes de venirse. Mentiras como que tomar agua de pipa, jugo de naranja o té de canela puede prevenir un embarazo. O que las bolsas plásticas pueden funcionar como condones. Es en serio. Hay muchas maneras de prevenir el embarazo, que en serio funcionan. Y las puedes conseguir en cualquier evaiz del país. Acercate y pregunta. No necesitas la compañía de un adulto. Señores contribuyentes, les informamos que la Municipalidad del Huarco tiene al cobro los impuestos de bienes inmuebles y servicios municipales del primer trimestre del año 2020. Nuestras oficinas están abiertas de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Pague a tiempo sus impuestos, para que nuestro cantón pueda ser fortalecido con grandes proyectos. Este es su mensaje de la Municipalidad del Huarco y de su alcalde, Don Víctor Arias Richman. Apoyando el talento costarricense, TV Cartago Digital le presenta... Perfiles de Cartago Un programa cultural donde se comenta y analiza temas de trascendencia, historia, arte, leyenda, tradiciones, personajes, música, remembranzas, homenajes, recuerdos, deportes, anécdota, exposiciones. Con invitados, comentaristas y conductores. Perfiles de Cartago, escúchelo y véalo por Cartago Antiguo, CRITVCartagodigital.com. Punto com. TV Cartago Digital presentó... Perfiles de Cartago TV Cartago Digital TV Cartago Digital La mejor compañía Con la mejor programación Disfrute en TV Cartago Digital de las transmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado Linafa Linafa En TV Cartago Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud TV Cartago Digital Deportiva Bien amigos telespectadores vamos para la parte complementaria aquí directamente desde el estadio a Trubal Yuva Paniagua sí señor el juego está uno por cero favorable al equipo del Huarco que ahora el equipo del Huarco jugará más a favor de la brisa en esta parte complementaria vamos a ver qué sucede con este segundo tiempo aquí tienen la señal en directo sí señor la señal en directo cuidado van hasta frente al área el remate primera llegada pero antes el árbitro pitó mano y viene cobro de tiro libre ahí tarjeta amarilla para el número 24 hay tarjeta amarilla para el número 24 del equipo local ya les vamos a decir de quién se trata este número 24 del conjunto del cuadro local que le mostraron la tarjeta amarilla esta señal en vivo que ustedes están viendo a través de tvcartago.com con la imagen de José Fabio Campos Navarro aquí viene saliendo el equipo local vea la bola cómo se devuelve del fuerte viento pero es un viento fuertísimo aquí la está dominando León tuvo que bajarse don José Fabio porque si no contó y cámara iba para el suelo aquí viene tocando la pelota le queda roja roja tira vino el traborazo por parte del capitán del equipo local cuando ya se preparaba roja para el remate bien William Hernández botó la pelota fuera saque de banda que favorece la representación del cuadro del huarco aquí viene a cobrar Walter Cordero con el número 20 está cobrando Walter Cordero Cordero toca ahí con Araya Araya buscando la salida viene atrás buscando la pelota sale Sevilla Sevilla la corta juega para Randy Cubero Cubero acomoda toca para Valladares Valladares con dos hombres a la marca abre bien para Sevilla llega sobre la final toca al centro bien atrás el despegue por parte de la zona defensiva llegó el jugador Alvarado y la tiene que botar al tiro de esquina celulares atón reparación inmediata 25-53 29-91 83-57 5-9-59 de lunes a sábado de 8 a 5 de la tarde ahí está celulares atón eso don Pablo Rojas que gusto de saludarlo da contigo a la mucapa ahí en el tejar del huarco viene tiro de esquina para el equipo visitante prepara Randy Cubero balón de curva un desvío Joviza pelota en el fondo del arco casi casi llega gol olímpico por intermedio de Randy Cubero casi consigue el gol olímpico Randy Cubero por parte del equipo del huarco aquí viene a colocarse el balón cobro de tiro de esquina prepara Greivin Vargas viene Greivin al cobro de tiro de esquina para el equipo del huarco da la orden el árbitro pita ahí coloca el balón el viento mueve el balón donde está colocado por intermedio de Greivin Vargas ya cobran ahora sí cobró balón arriba balón de curva que se pierde totalmente desviado saque de puerta que favorece la representación del equipo local aquí viene a colocar la pelota el guardameta Cordero figura importantísima a este equipo la semana pasada también fue fundamental este portero Cordero por parte del cuadro de bajos va a continuar el partido saque de banda que favorece al conjunto local recortó Greivin Vargas y la vuelve a votar fuera del terreno de juego nuevo saque de banda que favorece a la representación del cuadro local seguimos uno por cero ganando el equipo del guarco a la representación del cuadro de bajos en el marcador global dos goles por cero vamos a ver qué indicó el árbitro apitó manos sí señor apitó saque lateral no eso está indicando saque lateral para el equipo local ya lo cobraron aquí viene con la pelota el equipo local cuidado peligro aquí vino el centro rechaza tras la defensa y el balón se vuelve a perder fuera del terreno de juego nuevo saque de banda va a cobrar inmediatamente el equipo de bajos que busca el gol del empate y el público aquí buscando y apoyar al equipo local que busca el gol del empate viene tiro de esquina viene el cobro de tiro de esquina ya lo cobraron balón de curva pasa frente al arco llega el recorte de Vargas Vargas entregando aquí para Fonseca Fonseca la regaló la estrelló aquí sobre el jugador del equipo local y la pelota se va sobre la última línea viene cobro de saque de puerta la estrelló sobre el jugador del cuadro local este es el número 16 Ugalde que también entró al terreno de juego bueno aquí viene el rechazo a medias viene recuperando otra vez el equipo local salta por ella aquí recorta Serrano momentáneamente la pelea Sevilla viene peleando la Sevilla fuertemente con el jugador del equipo de bajos abre los espacios el equipo local cuidado peligro viene el pelotazo largo largo cerca de la bandelora de córner aquí van el toque rechaza media viene Serrano se emplea a fondo le cometen falta no pita el árbitro viene Sevilla traba Walter Cordero el balón queda suelto cuidado peligro tocan atrás el remate rechaza la defensa del equipo del cuadro del guarco ahora viene Vargas toca para Greivin Greivin tocando aquí para Valladares Valladares juega para Randy Randy entregando ahora para Vargas Vargas va con ella está muy marcado sigue Vargas dominando la pelota cerca de la raya lateral la pelea fuerte la gana bien toca pelota para Randy Cubero Cubero dominando va con el balón se devuelve con ella la está perdiendo ahora es el equipo local que iba con la pelota hubo falta ahí le llegan a protestar al árbitro dice el árbitro tranquiliante todo que no pase nada y está lesionado Greivin Vargas en el equipo guarqueño Greivin Vargas está lesionado en el equipo del guarco va a continuar el partido con tiro libre que favorece al equipo local que busca de todas formas buscar el gol del empate el juego está uno por cero uno por cero está el juego voy para allá no veo mucho el sol pero usted me puede ayudar mi querido José Fabio ah don Mario Moya que gusto saludarlo don Mario Moya Cordero muy bien que dice don Mario primero la línea fue a Costa Rica actualización de marcadores es al finalizar el primer tiempo en todos los estadios dice don Mario vamos a ver que puso ahí algo de un comentario no sé no dice nada más ah bueno ahí está Deportivo Pala 1 Microfútbol de Tibás también 1 Punta Arenas y San Luis 1 a 0 Deportivo Naranjo y Gallega 2 a 1 vamos a ver ah Gallada 2 a 1 a Pocosí Turruca le gana a la máquina 1 por 0 y el bajo está perdiendo con el equipo muchas gracias a don Mario un abrazo cordial para él allá a la distancia gracias por estar con nosotros en TVCartago.com ya se recuperó Greivin Vargas tiro libre que favorece al equipo local ya lo cobraron pelota que viene arriba salta por ella rechaza Araya le queda otra vez al capitán Hernández Hernández Tocano pierde Araya Araya tocando para Valladares suelta el balón largo Valladares tiene que salir atrás el guardameta Cordero se queda con la pelota y la suelta rápidamente entregando buscando la salida ahora con el jugador número 23 Fernández Fernández entregando buscando al 3 León León viene con ella adelanta mucho corta Araya Araya con la pelota la vuelve a perder está recuperando el equipo de los bajos había falta sí señor viene el cobro de tiro libre tiro libre que favorece la representación del cuadro local aquí va a colocarse la pelota para el cobro de tiro libre prepara el número 23 Fernández aquí viene Fernández al cobro de tiro libre balón arriba 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 viene la pelota frente al arco el remate gol 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 del equipo de bajos se empató el partido se empató el partido aquí en el estadio Andrúbal Yuba Paniagua indecisión de la zona defensiva del equipo del huerco y se empató el partido uno por uno nada más déjeme decirle quién hizo la anotación quién hizo la anotación del equipo de bajos Jonathan León así que el número tres hizo la anotación por parte de el conjunto local así que el partido se empató uno por uno en el global está dos a uno sigue ganando el equipo del huerco en el global aquí en el estadio Yuba Paniagua presionando ha entrado más a presionar el equipo local que el conjunto del huerco aquí viene un pelotazo largo llega primero se interpone Serrano y tiene que botar la pelota fuera del terreno de juego nuevo saque de banda saludo cordial para los amigos de la librería allá donde Rodolfo Luna en el tejar del huerco librería San Antonio si señor librería San Antonio allá del amigo Rodolfo Luna Rodolfo Luna y un excelente personal librería San Antonio aquí viene recortando al equipo ah ah sí correcto sí queremos recordarle que la municipalidad del huerco le recuerda a todos ustedes que tiene al cobro los impuestos municipales y de bienes inmuebles nuestras oficinas están abiertas de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 3 y 30 de la tarde este es un mensaje de la municipalidad del huerco y de su alcalde don Víctor Arias Richmond va a continuar el partido no se mueva mucho mi querido amigo aquí viene centrando Fernández balón ahí cambiado ya sale a calentar toda la suplencia del equipo huarqueño aquí viene Sevilla le cometen falta no pita nada el árbitro perdió la pelota Sevilla viene el conjunto local aquí le enrolló el jugador Diego Alonso Araya cuidado viene aquí un fuerte remate la pelota rematada por León se va arriba del arco saque de puerta que favorece a la representación de el cuadro del huerco aquí está cobrando el portero Bejarano buscando para Vargas Vargas tocó de cabeza el desvío y la pelota llegando tranquilo al guardameta Cordero aquí está dominando Cordero sacando rápidamente entregando aquí para el hombre que hizo el gol y empató el partido este León León sirviendo viene atrás llega primero Walter Cordero el balón se pierde la votó dice el asistente Walter Cordero se cobra rápidamente el saque lateral entrando ahí en un problema el equipo huarqueño cuidado balón centrado frente al arco vino recortando otra vez el equipo local buscando el segundo gol para alargar el partido no pasó nada aquí viene el rechazo lo acomoda Walter Vargas Vargas entregando buscando para Randy Cubero Cubero sirve para Valladares va Valladares va Valladares va Valladares va Valladares lo marcaron fuerte a Valladares tenía que tocarse la Gravian roja pero bueno aquí viene León por parte del equipo local León entregando cuidado peligro vino el centro balón muy pasado que pasa frente al área viene cubriendo atrás el jugador Sevilla logró recortar la pelota no sale del terreno del juego vuelve a recuperar otra vez el equipo local vino centrado se interpone el jugador Juan Diego Diego Alonso Araya Araya buscando otra vez aquí para Valladares que lo ponen a correr viene William Hernández es el capitán del conjunto local el balón cambiado viene marcando Fonseca aquí la pierde Fonseca cuidado balón que venía tocando en última instancia no lo pudo conseguir el jugador Ugalden y la pelota se pierde fuera del terreno de juego saque lateral que favorece el conjunto del Huarco aquí continuamos en el estadio de Drúbal Yuva Paniagua transmisión de TV Cartago punto com aquí se cobra el saque lateral Fonseca tocó de cabeza quería llegar Vargas viene saliendo tranquilo el guardameta Cordero se queda con la pelota aquí la está dominando Cordero Cordero entregando juega para Fernández Fernández saliendo a la zona defensiva y botó la pelota fuera del estadio al saque de banda saque de banda para el equipo del Huarco va a venir vamos a ver que indica el árbitro viene variante viene variante va a ingresar el Chimi Quiroz al terreno de juego haciendo series aquí con la bola Walter Cordero bueno va a ingresar Quiroz y se va a ir Randy Cubero vamos a buscarle la idea del técnico Adrián Leandro así que está ingresando el hijo del Chimi Quiroz al terreno de juego así que estamos aquí pendientes de esa variante del técnico del equipo del Huarco señor Adrián Leandro 16 minutos de la parte complementaria uno por uno está el marcador uno por uno así que ya ingresó Quiroz el Chimi el hijo de Liberto Quiroz Linton viene sacando de puerta el equipo local vea la bola como se va hacia arriba la devuelve Gravin Vargas Vargas tocando para Quiroz Quiroz la dejó muy corta recupera ahora el equipo nuevamente el cuadro del Huarco aquí está Parga Parga tocando para Quiroz viene dominando la pelota Quiroz va en jugada personal está muy marcado sigue dominando el balón Quiroz lo marca la domina cerca de la raya lateral sigue marcando fuerte la pelota llegó Quiroz y la tocó en última instancia el balón se va sobre la última línea saque de puerta que favorece a la representación del cuadro local y recuerde que la municipalidad el cantón del Huarco le informa a sus contribuyentes que ya tiene al cobro el primer trimestre del año de los impuestos municipales bienes inmuebles también aquí comprometió Diego Alonso Araya sale jugando al equipo local aquí llegó León recorta Walter Cordero Cordero tocando para Vargas Vargas sirviendo ahora para el jugador Araya va en jugada personal lo tocaron falta falta cometida por Ugalde viene cobro de tiro libre que favorece al conjunto del Huarco viene variante en el equipo local nueva variante en el equipo local vamos a ver quién se va el terreno de juego se va el número 10 se va el número 10 Hernández ya le vamos a indicar quién entra por parte del conjunto de bajos es el número 15 este es Chacón el que está ingresando con el número 15 viene cobro de tiro libre aquí está colocando la pelota Bejarano para cobrar el tiro libre ahí está el número 13 viene Bejarano cobrando tiro libre para el equipo huarqueño ya lo cobró balón el área vuelta el cordero la pelota entró gol no hay posición posición prohibida de Valladares caía el tercer gol del equipo del Huarco el asistente dijo posición prohibida cuando llegó al equipo del Huarco ya a tratar de asegurar el partido falta hay falta viene cobro de tiro libre celulares a Tom reparaciones inmediatas teléfono 25 53 29 91 83 57 5 9 5 9 de lunes a sábado estamos abiertos de 8 a 5 de la tarde celulares a Tom viene cobrando el tiro libre Bejarano balón cambiado para Vargas el balón se cruza y se va sobre la última línea saque de puerta que favorece al conjunto local va a continuar el partido con saque de puerta va a continuar el partido saque de puerta para el equipo local el juego está uno por uno uno el equipo de bajos uno también tiene el equipo del Huarco cuando viene nuevamente saque de banda que favorece el equipo visitante ya lo cobraron si correcto aquí el balón se pierde otro saque de banda queremos agradecer mucho que cantidad de reproducciones del partido de anoche que se jugó allá en la plaza de San Francisco de Agua Caliente partido de amputados donde Cartago perdió 1 a 0 frente al equipo de Punta Arenas muchísimas gracias muy amables ahora estamos en Linafan primera división y ya les vamos a comentar la próxima semana cosas importantes para TV Cartago importantes así que estén pendientes de las redes sociales que apenas se concreten esta semana que viene si Dios lo permite inmediatamente el director general apoderado generalísimo sin límite de suma Don José Fabio Campo Navarro gerente general de TV Cartago lo estará publicando viene cobro de saque de banda para el equipo de bajos aquí está cobrándose el saque de banda cuidado la pelota en el área viene León está rematando y la votó totalmente desviada al saque de puerta que favorece al equipo del Huarco saque de puerta para el equipo del Huarco transmisión de TV Cartago así tiene que hacerse tiene que haber Don José Fabio compañerismo en todo lado en todo lado tiene que haber compañerismo si una persona va a televisar a un lado permítale que la otra también vaya si esto no es competencia hombre aquí va a cobrarse tiro libre pero hay mucha gente que va a un partido hay mucha gente que va a un partido y luego se ponen a decir que no vaya a nosotros también bueno viene cobro de tiro libre para el equipo de bajos hay peligro aquí se cobra el remate de cabeza aquí la pelota se pierde sobre la última línea saque de puerta para el conjunto visitante el cuadro del Huarco aquí viene a cobrar el portero Pereira recuerde que librería San Antonio allá en el tejar del Huarco ahí está Rodolfo Luna y su excelente personal tienen de todo internet de todo tienen en librería allá en el tejar del Huarco cuidado aquí viene el equipo local viene Ugalde llega primero se interpone en el camino recortando Bejarano y botó la pelota fuera del terreno de juego saques de banda que favorecen a la representación del equipo local ahí están llamando a Ugalde con Bejarano vamos a ver qué pasa ahí hay amarilla para el jugador Ugalde de el equipo de bajos hombre tarjeteado en el partido aquí viene cobro de saque lateral que favorece al cuadro el local que busca el gol para poder empatar la serie y alargar la misma viene a cobrarse el saque de banda aquí está cobrando León la echó frente al área llega primero recorta Cordero vuelve a aprovechar otra vez el equipo local aquí viene León muy marcado por Walter Cordero la está dominando quiso centrar desvió Cordero y la pelota se va al tiro de esquina Don Eduardo Varadona sí señor el máster en contaduría pública y privada viene cobro de tiro de esquina metiendo toda la carne en el asador el técnico del equipo local aquí viene a cobrar León el tiro de esquina da la orden el árbitro cobrando León llega primero está recortando Valladares aquí buscando la salida con Vargas Vargas toca para Valladares Valladares jugando para Quiroz Quiroz iba con ella está muy marcado Quiroz la sigue peleando el hijo el Chimi me pareció que hubo falta no pitana del árbitro y el balón llegando frente al área la está dominando el portero Cordero Cordero entregando buscando la salida ahora con Alvarado sale jugando en la zona defensiva Alvarado el número cuatro toca largo vamos a ver que pitó el árbitro hubo falta viene cobro de tiro libre va a detener el cronómetro está lesionado el jugador del equipo debajo viene una nueva variante en el equipo local ya le vamos a reportar la variante en el conjunto de bajos cuando el tiempo avanza aquí en el estadio Adruba el Chuba Paniagua se fue el número 22 se fue Granados metiendo otro delantero más el técnico del equipo local está ingresando Alexander Ramírez es el hombre que ingresa al terreno de juego aquí se va a cobrar tiro libre ya lo cobraron el balón se cruza cerca de la raya lateral no la pudo contactar el jugador del equipo local el número 24 este Jonathan León se cobra el sac de banda el balón sigue su curso está recuperando la pelota la tiene cascante juega de taco se lleva la marca de Sevilla el balón queda suelto sigue saliendo el cuadro local buscando cómo empatar el partido o ganar el partido para irse a tiempos extra viene Sevilla arranca limpiamente con la pelota vino el trabonazo el balón queda suelto está recortando ahora Bejarano la está peleando Bejarano cerca de la raya lateral el balón no sale se cruza cerca de la raya como increíble se lleva la marca de Sevilla ahí va a centrar balón frente al arco llega el portero ahí falta sí señor hay falta sobre el guardameta Pereira del equipo del Huarco 28 minutos de la parte complementaria sufriendo el equipo del Huarco sufriendo el equipo del Huarco en este partido uno por uno está el juego y recuerde que la municipalidad del Huarco le recuerda a sus contribuyentes que ya está el cobro el primer trimestre del año 2020 de bienes inmuebles y los impuestos municipales nuestras oficinas están abiertas de 7 y 30 de la mañana a 3 y 30 de la tarde este es un mensaje de la municipalidad del Huarco y de su alcalde don Víctor Arias Richmond sí señor ahí está lesionado el guardameta Pereira ahí lo tienen ustedes en pantalla al portero del equipo del Huarco ya transcurre unos minutos 29 ya en la complementaria lógicamente va a agregar algo más el árbitro pero tiene que buscar una buena un buen control el equipo del Huarco porque si mete bajo es otro gol señor nos vamos a tiempos extra y 15 y 15 sí señor yo quiero llegar temprano a Cartago si Dios quiere ah muy ah muy bien muy bien muy bien sí señor no 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 ahí quédese señor no hay problema aquí va a continuar el juego va a continuar el partido no se recupera el guardameta no se recupera el guardameta así que vamos a estar pendientes qué pasa con el portero del equipo del Huarco el arquero Pereira ya se recuperó el portero y el partido va a continuar así es el partido va a continuar aquí estamos en el estadio Yuva Paniagua Don Adrúbal Yuva Paniagua aquí estamos viene Cobro va a continuar el partido va a presentar variante ahorita el equipo huarqueño va a presentar cambio el equipo del Huarco viene Cobro de tiro de esquina que favorece al equipo visitante va a colocarse el balón para el cobro de tiro de esquina prepara inmediatamente Valladares viene a Cobro Valladares el tiro de esquina da la orden el árbitro aquí está cobrando Valladares balón frente al arco vino la pelota pasada frente a la portería y el balón se perdió sobre la última línea viene Cobro de saque de puerta saque de puerta para el conjunto de bajos ya tenemos 30 minutos de la parte complementaria aquí cortó Serrano el balón cruza todo el campo se va sobre la última línea nuevo saque de puerta que favorece a la representación del cuadro local Huarco uno bajos también uno o al revés bajos uno el Huarco también uno aquí el balón se pierde fuera del terreno de juego que tal el balón se perdió fuera del terreno de juego aquí viene movilizando la pelota viene marcando el jugador Diego Alonso Araya con falta tiro libre tiro libre que favorece la representación del conjunto local aquí está cobrándose el tiro libre balón arriba frente al área salta recorta Bejarano 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 llega primero Greivin Vargas tuvo que recortar a medias la pelota la vuelve otra vez a tocar el equipo visitante con Alexander Ramírez Ramírez va con ella muy marcado corta Sevilla Sevilla la está regalando vuelve otra vez el equipo del cuadro visitante no pudo contactar con ella recuperó otra vez el equipo debajo vino el centro la pelota frente al arco no puede la pelota la está recortando ahora fuertemente Serrano el balón cruza todo el campo sale tranquilo el guardameta Cordero y se está quedando con el balón aquí prepara el despeje Cordero balón que viene bajando el desvío atrás recorta Walter Cordero por parte del equipo visitante el cuadro del guarco aquí recuperó León pasando para Ugalde Ugalde con la marca de Fonseca ahora tocó para León León iba a centrar cubre en el camino Valladares y el balón fuera del terreno de juego saque de banda que favorece a el equipo visitante va a cobrar inmediatamente Walter Cordero prepara ese saque lateral el número 20 del equipo guarqueño ya cobró desvío atrás en el camino cortó el jugador León se cobra rápidamente el saque lateral aquí está rechazando Bejarano Bejarano tocando largo no hay nadie del equipo cuidado balón hacia atrás corre el capitán Hernández trata de alcanzarla lo consiguió con la marca de Liberto más bien que Quirós Yardel Quirós el balón se pierde saque de banda que pertenece al equipo del guarco va a cobrar inmediatamente Fonseca prepara Fonseca el saque de banda toca para Yardel otra vez Fonseca cerca de la raya final está muy marcado le vuelven a botar la pelota llegó cortando León nuevo saque de banda que ya cobra el equipo del guarco aquí viene el jugador Yardel viene marcando Vargas Vargas no pudo la pelota queda suelta viene buscando el balón aquí el número 14 del equipo de bajos votó la pelota fuera del terreno de juego saque de banda viene saque de banda que favorece el equipo visitante cobrando Walter Cordero balón hacia atrás nuevo desvío nuevo saque de banda la votó Yardel Quirós y el saque de banda pertenece al equipo local viene buscando la León corta Walter Cordero Cordero la está perdiendo recupera otra vez el equipo debajo la pierna aquí llegó Vargas tocando para el jugador Greivin que tira fuera el guardameta Cordero tuvo que empiarse a fondo y botó la pelota al tiro de esquina cuando prácticamente era el tercer gol del equipo del guarco viene cobro de tiro de esquina vamos a ver viene variante en el equipo del guarco la van a autorizar la variante en el conjunto guarqueño ya les vamos a decir de quien se trata quien se va ah se va Valladares se va Valladares ya les voy a decir de quien se trata el hombre que ingresa en el equipo de el guarco viene cobro de tiro de esquina ya le vamos a ver es el número 12 el número 12 del equipo guarqueño ya les voy a decir de quien se trata es Navarro Navarro es el hombre que ha ingresado en el equipo del guarco viene tiro de esquina prepara Gravin Vargas balón de curva rechaza el capitán Hernández buscando la salida aquí viene la domina el jugador Araya se iba con la pelota hubo falta hubo falta y viene cobro de tiro libre para el equipo del guarco transmisión de TV Cartago digital 33 minutos de la parte complementaria el juego está uno por uno va a cobrarse tiro libre para el equipo del guarco prepara Gravin Vargas está Vargas llega también Bejarano vamos a ver quien cobra ese tiro libre viene cobrando el tiro libre juega dice el árbitro viene a cobrar inmediatamente Bejarano ya lo cobró el balón arriba del arco saque de puerta para el equipo local ya lo cobraron rechaza Sevilla aplicando un segundo oxígeno el equipo del guarco la votó la zona defensiva del conjunto local saque de banda que favorece el equipo del guarco perdón quien ah si correcto es por el viento ah si pero la regresan rápido aquí viene Gravin Vargas el balón queda suelto falta si señor de Navarro tiro libre para el equipo de bajos tiro libre para el equipo de bajos ahí queda lesionado Sevilla el defensor el lateral derecho del equipo guarqueño celulares a Tom reparaciones inmediatas teléfono 25 53 29 91 83 57 5 9 5 9 esto es a Tom aquí viene Navarro adelanta con la marca de Hernández llega primero Hernández la vuelve a dominar Navarro tuvo que recortar atrás Hernández el capitán y botó la pelota fuera del terreno de juego y recuerde también de que librería San Antonio ahí está la librería San Antonio cual me dijiste que era la dirección de librería San Antonio costado norte del templo católico de Tejar costado norte de la basílica el Tejar del Huarco basílica menor si porque la basílica es la original si señor en Roma nada más bueno muy bien mi querido católico aquí viene rechazando recuperarse el jugador que tocó la pelota fue Araya y se la deja el portero Cordero está sacando rápidamente Cordero viene atrás de Fonseca la pelota no sale del terreno de juego ahora si salió y el saque lateral pertenece al cuadro del Huarco que viene a cobrar Walter Cordero viene Walter al saque lateral del vivo atrás de la defensa viene Fonseca corre Fonseca la cubre Fonseca el balón no salió el terreno del juego el despeque a medias por parte del equipo local está recuperando Quiroz Quiroz toca para Walter Cordero Cordero cambió balón atrás se está recortando el capitán Hernández recupera Sevilla Sevilla juega ahora para Navarro Navarro tocando para Sevilla para el equipo del Huarco busca el remate lo hizo totalmente desviado cuando llegó Sevilla era prácticamente el tercer gol del juego ¿cuánto van? pregunta Mario Moya ¿cuánto van? sí uno por uno uno por uno el marcador sí señor uno por uno el juego aquí viene Fonseca viene saliendo libremente toca bien para Rojas Rojas se está dominando vino el cambio de pasabola larga tocando para Araya corre corre y no la alcanzó el jugador del conjunto del Huarco Sáquez de Banda ahora que favorece la representación del conjunto visitante llega recortando atrás no se complica Serrano y la vuelve a botar fuera del terreno de juego va a continuar el partido con Sáquez de Banda para el equipo de bajos aquí ya están cobrando aquí una falta sí señor falta y tarjeta amarilla para Bejarano tarjeta amarilla para Bejarano del equipo del Huarco un saludito también para la esposa de don Mario que estaba con una cirugía menor lo hicieron el viernes entonces esperamos que se encuentre bien la señora de don Mario Moya un saludo cordial señora que pronto se recupere viene cobro de tiro libre para el equipo de bajo aquí está colocándose la pelota peligro para el conjunto huarqueño peligro para el equipo del Huarco hay peligro para el equipo del Huarco y aquí está el público enardecido el público vamos a ver qué pasó por aquí hay confusión ahí entre el asistente bueno alguien le sacaron la tarjeta roja se la sacaron a Bejarano a Bejarano le están sacando la tarjeta roja y se va a coer con 10 hombres el equipo del Huarco con 10 hombres se va a quedar el equipo del Huarco expulsado Bejarano aquí llegaron fue a indicación del asistente aquí se retira Bejarano el terreno de juego expulsado se queda con 10 hombres el equipo del Huarco vamos a ver si mueve rápidamente el banco el técnico así que va a ingresar el número 2 Arles Sevilla y señor Huarco la gente sí señor apoyando su equipo viene cobro de tiro libre peligro para el equipo del Huarco cuánto tenemos mi querido amigo don José Fabio Campos Navarro buscando la anotación el equipo de bajos y esto se va a alargar un poquito más va a ingresar Arles Sevilla es el hombre que va a ingresar al terreno de juego 35 queda mucho quedan 10 más el alargue en peligro el equipo del Huarco viene cobro de tiro libre sacaron a Yardel Quiroz para reforzar la defensa este se llama Arles Sevilla cuidado vino el centro rechaza Walter Cordero se le van a hacer eternos dos minutos al equipo del Huarco eternos se le van a hacer estos minutos al equipo huarqueño aquí viene saliendo Walter Cordero Cordero buscando toca ahora para Navarro Navarro se iba me pareció que hubo falta todo mundo protesta el árbitro no pita se le quiere complicar el partido al árbitro principal del juego y roja para el entrenador roja para el entrenador del equipo de bajos el técnico Villalobo le sacaron la tarjeta roja Chao aquí está dominando el equipo del Huarco sale jugando Navarro Navarro iba en jugada personal le botan a bola saque de banda que favorece al conjunto visitante el cuadro del Huarco el juego está uno por uno uno por uno el partido dos uno en el global sigue ganando el equipo del Huarco aquí va a continuar el partido nuevo balón aquí llega Pereira a votarlo no tiene prisa Pereira ahora sí va a continuar el partido saque de banda ya lo cobraron entregaron para roja se da media vuelta se tira cómo pasó esa pelota frente al arco y se perdió sobre la última línea el saque de puerta para el equipo de bajos ahí está la gente del equipo del Huarco apoyando apoyando ese equipo hasta el final aquí viene saliendo el equipo local corta Sevilla el balón la venía buscando Navarro la pelota se pierde saque de banda que favorece otra vez al conjunto ahí está la gente Huarco Huarco ahí que va a continuar el partido con saque lateral 8 minutos de alargue bueno eterno aquí viene Navarro posición prohibida tiro libre que favorece al equipo local 8 minutos de alargue 8 minutos de alargue bueno aquí está recordando el equipo del Huarco viene Navarro aquí está tocando para Rojas Rojas viene con ella toca para Navarro Navarro dominando el balón se pierde saque lateral que pertenece al conjunto local el cuadro de bajos 8 minutos 5 y 3 8 iremos hasta el 53 mucho tiempo el balón se pierde saque de banda que favorece el equipo local el cuadro de bajo bien Alvarado ya está cobrando levanta se interpone en el camino Araya volvió a botar el balón nuevo saque de banda que pertenece al conjunto de bajos fútbol club aquí llegó Walter Cordero aquí viene con la pelota marcando Grayvin Rojas traboreando fuerte toca Sevilla Sevilla buscando con Navarro aquí viene otra vez Sevilla Sevilla domina va el Huarco va con la pelota sigue Sevilla va con el balón arranca Sevilla Sevilla toca viene el toque fuera como la votó el gemelo por una cuarta decía el finado como la votó Arlén Sevilla el gemelo ahí estaba prácticamente ya asegurada la victoria falta tiro libre falta que le están cometiendo a León tiro libre que favorece al equipo local como la tuvo aquí Arlén Sevilla para asegurar ya la victoria para el Huarco y dejar de sufrir viene cobro de tiro libre prepara Fernández viene Fernández al cobro de tiro libre hay peligro para el equipo del Huarco que se corran un metro más hacia atrás el amigo Grayvin Rojas ahora sí da la orden el árbitro prepara Fernández ya cobra el tiro libre balón arriba 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 muy pasado viene el frentazo corta bien la defensa por intermedio ahora de Serrano llega atrás otra vez el equipo visitante cortando Walter Cordero Cordero buscando aquí para Navarro viene Navarro viene Navarro va a asegurarlo viene Navarro acomoda pelota frente al arco hizo una de más hizo una de más aquí Navarro pero por qué no remata aquí viene ahora el equipo visitante corta otra vez la tiene Navarro buscaba aquí para Sevilla Sevilla la está levantando balón aquí cambiado el desvío atrás viene Navarro la gana Navarro juega aquí buscando con Arlen Sevilla se quedó esperando Arlen la vuelve a ganar la vuelve a ganar la tiene el gemelo el gemelo va con ella va a levantar al centro corta la defensa llegó Alvarado y la tiene que botar al tiro de esquina tiro de esquina para el equipo visitante va a cobrarse el tiro de esquina para el equipo del Huarco viene a cobrar inmediatamente mi querido amigo mi querido Leinman así que quedan cuatro minutos ok gracias quedan cuatro minutos para terminar el juego estamos en el 49 viene cobro de tiro de esquina hay tarjeta amarilla para Rojas tarjeta amarilla para Rojas del equipo del Huarco le sacaron la tarjeta amarilla ahí en el tiro de esquina viene a cobrarse tiro libre para el equipo local a tres minutos de asegurar el pase a semifinales el equipo huarqueño aquí no pudo Arlén aquí recorta Fonseca ahí está el gemelo marcando fuerte el equipo del Huarco el balón se pierde lateral que favorece el equipo local viene a cobrar inmediatamente el zaguero León y recuerde que celulares Satón reparaciones inmediatas 25 53 29 91 estamos ubicados diagonal o más bien contigo a la MUCAP contigo a la MUCAP ahí está celulares Satón a nombre también de librería San Antonio al costado norte norte de la basílica allá en el tres minutos quedan sí señor tres minutos para el equipo del Huarco de pasar a la siguiente ronda Navarro está en posición prohibida tiene cobro de tiro libre a nombre también de la municipalidad del Huarco sí señor aquí a nombre de la municipalidad del Huarco que le recuerda a sus contribuyentes que ya está el cobro el primer trimestre de los impuestos municipales de bienes inmuebles también nuestras oficinas están abiertas de 7 y 30 de la mañana a 5 y 30 perdón a 3 y 30 de la tarde había posición prohibida viene cobro de tiro libre de su mensaje de la municipalidad del Huarco y de su alcalde el señor don Víctor Arias Richmond señoras y señores a punto de terminar el juego a punto de terminar el juego aquí en el estadio Adrú Alchubo a Paniagua uno por uno está el marcador en el global dos a uno está ganando el equipo del Huarco viene Rojas está muy marcado la pierde Rojas tiene que marcar ahí un poquito fuerte cuidado viene el equipo local viene el equipo local había un hombre sí señor estaba en posición prohibida el jugador del equipo local nos referíamos al jugador Chacón y hay tiro libre para el equipo del Huarco tiro libre para el equipo del Huarco ahí coloca Grayvin Vargas que tuvo que llegar atrás sí señor ya son las 3 de la tarde bueno hay que ir a almorzar aquí viene Arlén Sevilla el balón marcado aquí por Fernández se pierde sobre la última línea saque de puerta que favorece al equipo local el árbitro observa su cronómetro se va a terminar el juego se va a terminar el juego amigos telespectadores de TV Cartago Digital punto com sí señor aquí viene el despegue largo corta primero Vargas aquí la viene buscando Sevilla el balón sale el terreno de juego nuevo saque de banda que favorece al conjunto local vuelve a ver su cronómetro va a pitar el árbitro va a pitar el árbitro se va a terminar el juego uno por uno está el marcador el global está dos goles por uno aquí la está enrollando a raya aquí salta el capitán de chaza greiving vuelve otra vez el equipo cuidado viene el cuadro local balón cambiado cerca de la raya final el balón se va tiro de esquina la última oportunidad para el equipo local última oportunidad para el equipo de los bajos viene cobro de tiro de esquina marcando la defensa marcando la defensa y algo le tiraron aquí a greiving vargas algo le tiraron desde la graería a greiving vargas bueno se complica la situación ya al final lo que tiene que hacer el árbitro es terminar el partido señor ahí van a ver lamentablemente algo le lanzaron a greiving vargas viene tiro de esquina peligro aquí lo cobraron pelota frente al arco rechaza la defensa y se terminó el juego se terminó el partido el guarco está en la siguiente fase en el marcador uno por uno en el global dos goles por uno ahí está la señal ahí quiere almarse el problema ahí quiere almarse el problema ahí están sacando al jugador arayan bueno ha terminado el partido uno por uno uno por uno vamos al corte hay más tiempo hay más tiempo tenemos tiempo no no ya terminó el partido no hay más nada más está en la siguiente fase el equipo del guarco porque ganó en el global dos goles por uno haber ganado uno a cero en paraíso el empate aquí el gol vale dos por uno así que bueno vamos a ver si podemos podemos ir ah bueno vamos entonces ya regresamos señores vamos a a ver si podemos tener la participación de los jugadores del equipo del guarco que se están yendo rápidamente para el camerino ahí tenemos la señal muy bien ahí va la señal todavía no hay ningún problema ahí va la señal que tenemos de tvcartagodigital.com aquí estamos pasando por el medio campo imagínense ustedes estamos pasando por el por el medio campo no vamos aquí vamos aquí señores vamos aquí hablar con los jugadores del equipo guarqueño que han sacado importantísima importante el partido aquí vamos a conversar Fonseca vamos a ver venga Fonseca aquí estamos a través de tvcartagodigital.com en vivo qué gran empate bueno sí sabíamos que era una cancha complicada la afición iba a meter bastante presión pero bueno nosotros mantenimos la calma y supimos jugar lo nuestro se les complicó mucho el segundo tiempo sí claro ellos iban a ir con todos venían perdiendo y querían remontar era normal que nos metieran pero bueno ahí mantuvimos el bloque y de eso salimos con el triunfo muy bien a la siguiente fase le des a Dios ahora a esperar el rival y a prepararnos para él gracias Fonseca aquí estaba ya como se complicó el segundo tiempo se complicó se complicó dijimos que no que no íbamos a revivir a nadie ellos ellos con un gol se metían pero supimos supimos manejarlos supimos manejarlos sabías que todas estas fases van a ser así y gracias a Dios este se me da el gol se me da el gol quiero dedicárselo a a mi sobrina que está naciendo recién nacida recién nacida una felicidad y una casa este gol es para ella y para toda la afición del huarco sabíamos que que si no pasamos esta fase para muchos es el último partido y nadie quiere ser el último partido queremos llegar a la final queremos retinarnos subiendo al huarco y y sabíamos que teníamos que correr meter y gracias a Dios este se nos dio se nos dio el empate y ahí en casa el gane y estamos en para la próxima fase muy bien a bañarse alistarse y vaya a chinear ahora en la tarde así es así es gracias a toda la afición que se hizo presente y que nos siga apoyando ahí y ahí estamos sabiendo que vamos a meter para llegar al cometido que es este subir al equipo a segunda división mi amigo Valladar es muy amable podemos acercarnos Roy aquí está Don Roy Cotto que gusto saludarlo Roy buenas tardes bienvenido a TV Cartago si Oscar feliz de saludarte con la adrenalina al tope un partido complicadísimo el fútbol los pone en diferentes escenarios de un momento a otro un primer tiempo que que se mostró muy favorable para nosotros en el segundo tiempo se nos complicó un poquito pero cuando las cosas se complican y hay que sacar un poquito más allá de lo que de lo que uno tiene hoy el equipo lo mostró y sabemos que que vamos por buen camino hoy fue una prueba de lo que podemos encontrarlos en lo que viene y es bueno para que el equipo se ponga a prueba no todos los partidos se van a ganar jugando bonito hoy estoy aplicamos en el segundo tiempo lo que necesitamos para el equipo y gracias a Dios pasamos un escalón más contra un muy buen rival un rival muy complicado aquí en su cancha y que seguimos seguimos sumando seguimos sumando felicitar a los muchachos el gran esfuerzo que se hace durante la semana y lo que se brinda dentro de la cancha Oscar al profe Diego Adrián y a la directiva y a toda la noble afición del barco que siempre nos acompaña hoy estamos contentos dimos un pasito más pero todavía queda mucho camino pero siento que vamos por el momento por la senda que queremos y por la senda que nos va a llevar hacia nuestra meta que es el ascenso de segunda edición que bueno que bueno lástima la situación de Bejarano si si son circunstancias desgraciadamente Oscar a veces los arbitrajes te dejan mucho que desear a veces las apreciaciones nosotros las vemos no tan tan balanceadamente porque para unas para unas y para otras no pero sin embargo ante todo eso hay que luchar son adversidades que los vamos a encontrar no solo hoy sino en el que falta y tenemos que estar preparados hoy perdimos a Andrey pero tenemos un equipo capaz y tenemos la gente capaz también para para solventar esa situación que viene esperar ahora como te digo ya Andrey lo perdimos hoy pero igual vamos a tener compañeros que están con ganas que están esperando la oportunidad y sé que el que lo supla lo va a hacer de muy buena manera muy bien gracias Roy o Luis cualquiera de los dos cualquiera de los dos en Paraíso me conocen por Roy y muchos por Luis pero siempre es un agrado Oscar conversar con vos y invitar a toda la afición huarqueña que acompañen el equipo que los necesitamos para ver si si este año logramos este tener este premio que tanto esperamos que es el ascenso ok gracias mi amigo Roy ¿a donde vamos? no no ya ya vamos a hablar con ellos los de a los del equipo visitante déjeme ver porque para ah es que vamos a ver si ah me parece que este es Johnny Chacón el número 15 me parece aquí están Johnny ¿qué pasó con este equipo de bajo? bienvenido a TV Cartago no no sinceramente Juanco tiene buen equipo pero tampoco por una de suspeciales nunca al rival perdemos de visita a uno a cero venimos hacemos las cosas bien aquí en casa realmente de visita nos quitan dos penales una mano en el segundo tiempo otra ahí que lo bajan en el área a un compañero venimos aquí hoy otra vez siento por ahí no sé si ustedes tienen grabado esos tres penales siento yo también que nos quitan hay que menospreciar al rival realmente Juanco vino a hacer las cosas bien a perder su tiempo a botar bolas a tirarla como ellos querían y jugaron el juego ellos sinceramente nosotros intentamos de meter el gol rápidamente en el segundo tiempo pero sinceramente no nos alcanza bueno a esperar el fútbol es así el fútbol da revancha señor Chacón no no así es el fútbol siempre va a revancha sinceramente yo vine a reforzar acá el bajo a ayudar y espero seguir por acá y espero quedarme para el otro año dar mejor rendimiento y poder hacer las cosas bien muy bien excelente buena suerte te agradezco buena suerte al Huarco que siga ahí por buen camino ok muchas gracias a Johnny Chacón vamos a acercarnos aquí a a escuchar que le parece como estamos de señal pura vida ah bueno allá viene allá viene el portero Pereira déjeme para ver si puedo están bueno está ahí conversando Adrián lo vamos a dejar solito Adrián aquí viene el amigo Pereira Pereira que buen partido hoy mi amigo usted siempre yo siempre lo digo en las transmisiones gracias a Dios gracias a Dios yo creo que estamos haciendo bien las cosas este rural complicado cancha complicada ambiente complicado creo que nosotros ya nos mentalizamos de que a partir de estos días en adelante va a ser así y hasta más difícil equipos más preparados pero nosotros tenemos que mentalizarnos trabajar la mente el alma el cuerpo porque esto que se viene ya ahora es duro más duro ¿qué pasó con ese gol? no sé no sé desatenciones desatenciones que a veces pasan un centro pasado el viento la detiene aquí el viento es un factor súper importante a la hora de sacar a la hora de salir a la hora de de patear el balón hay que ver cómo hay que medir muy bien pero con todo eso se juega gracias a Dios una clasificación un rival súper complicado y a seguir adelante bueno muy bien vaya allá acompañe a sus compañeros valga la redundancia muchas gracias saludos a Pereira portero del equipo del Huarco bueno ahí están en conferencia vamos a dejarlos ahí a ellos porque ya están ahí sumamente vamos a ver si bueno es que están ¿usted cree que tenemos todavía chance? sí sí ¿cómo va esa señal? ¿pura vida? ah bueno qué dicho si usted me dice que la señal está bien no tenemos ningún inconveniente va que a veces a uno le da miedo como meterse en el público más como como estuvo el partido de duro enardecido qué buena palabra es que hoy es domingo bueno ahí le traje cafecito ¿oyó? sí sí claro la doña así que aquí estamos déjeme colocarme este lado el lado es tuyo vamos a ver si si llama espere que está ahí hay problemas ahí con los dirigentes pero estamos bien a ver si llama don Rolando don Rolando Brenes presidente del equipo del Huarco allá lo vemos a ver si lo llama ahí está con el hijo a ver si llama don Rolando a ver si don Rolando bueno vamos a esperar al presidente ahí tiene no es que hay problemas ahí abajo no no mejor venga aquí hay venga aquí hay algún problema con los dirigentes bueno esperemos que todo se tranquilice buen partido Montoyita ¿cómo lo disfrutó? sí claro el equipo se paró bien este hubo un primer tiempo muy bueno el segundo tiempo el equipo no se cayó en ningún momento el equipo estuvo pudo ofender atacó cuando ponía que atacar nos quedamos con un 10 jugador con un 10 jugador y le he visto hace tiempo lo que lo que me puso 8 minutos ya como 10 minutos todavía pero bueno ahí estamos estamos en la pelea bueno aquí está don Rolando Brenes presidente del equipo del huarco don Rolando ¿qué está pasando aquí en la granja? no hombre esto es así don Rolando hombre no hay problema que la gente lo vea nosotros somos pelucitos no hay problema en eso buenas tardes don Rolando estamos en directo bueno muchas gracias por el apoyo a ustedes a TV Cartago Digital en realidad pues yo creo que hoy fue un partido complicado como se esperaba y ahorita lo que está pasando y lo que queda después de un partido cuando un equipo queda eliminado ya uno ha pasado este tipo de cosas y tal vez la gente está un poco herida pero hay que respetar también pero en realidad si hablamos del partido yo creo que fue un partido bien jugado bien planteado por nuestro entrenador por nuestro equipo entonces ahora a la siguiente fase que nos corresponda y pedirle a la gente del Huarco que nos siga apoyando como nos lo han hecho durante estos últimos dos, tres meses aproximadamente bueno ahora me imagino que mañana viene una rifa con los seis equipos que quedan cinco bien clasificados y uno más como mejor mejor perdedor me parece que está así mira la rifa viene mañana pero ahorita estoy yo pensando que estamos con el problema de aquella apelación verdad que va para el ICODER y es una rifa como quien dice o sea se tiene que hacer pero todavía no va a estar claro el panorama porque no sabemos qué decisión va a tomar el ICODER con respecto a Cariari y al otro equipo que están peleando los puntos ahí hay un detalle que hay que considerarlo verdad bueno ahí no queda más que esperar don Rolando bueno lo importante es que el equipo se clasificó a la siguiente fase sí definitivamente eso es lo importante yo creo que el equipo ha demostrado un carisma un temple y sí quiero reconocerle al cuerpo técnico a don Adrián y a Cotico y a todos ellos pues si ustedes lo analizan este equipo nosotros en ningún momento se vino a encerrar aquí que es lo normal que hace un equipo que viene con un marcador favorable el huarco no el huarco vino a jugar fútbol y yo creo que de ahí que sí este el marcador lo que sí no me pareció fue la actitud del árbitro en el segundo tiempo que hubieron muchos foul en contra nuestra y no los pitó y a ellos sí les pitó mucho y todavía el tiempo de reposición que a los sumos yo creo que tuvieron que haber sido cinco minutos lo mucho lo mucho y repuso ocho con 36 segundos tomado por cronómetro eso hay que hablarlo y hay que denunciarlo también porque eso no puede ser así sí bueno ya la semana pasada hubo una carta de protesta de parte del municipal huarco con el árbitro que pitó la semana pasada allá en paraíso bueno hay que seguir así si no no se pone el respeto definitivamente sí la carta de protesta fue dirigida claramente porque ya con el Lancaster nos habían perjudicado ese mismo árbitro con un penal que no le pitó a Yardel Quiroz nos costó casi dos meses Yardel lesionado con el guince tipo tres y hoy su ocho fue pues el mismo árbitro ustedes vieron que hubieron un par de faltas de penal que se las comió sinceramente con toda la alevosía de perjudicar al municipal huarco pero ella sí con esto lo que hay que lidiar definitivamente bueno muchas gracias a don Rolando Brenes vamos a ir terminando a saludar aquí al licenciado don Carlos Navarro y Monestel que gusto saludarlo licenciado como está buenas tardes venido a TV Cartag Oscar aquí un partido muy duro buenas a toda la afición y un saludo desde acá desde San Pablo de San Rafael de Peredio sí la verdad es que el tiempo el viento perjudicó mucho un equipo muy aguerrido el huarco bien bien plantado atrás y con dos como Graving y Deadman peleando todas arriba que fue creo que una parte muy fundamental de mantener este equipo porque este equipo cuando bajó la ola el bajo es un equipo muy muy peligroso con jugadores pequeñitos pero muy 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 caliente yo estaba por allá una esquinita solo observando todo pero la verdad es que un buen triunfo el huarco bien bien planteado bien jugado siento que el planteamiento la estrategia que utilizó antes del partido Adrián fue muy buena y creo que los jugadores cumplieron sí hay que entrar un poco en la parte disciplinaria que reclaman mucho la expulsión de Andrés se la busca y luego sigue o sea eso no le sirve porque eso suman partidos y él es más importante en la cancha que afuera así que es importante eso pero sí valga el reconocimiento al esfuerzo a la labor de la junta directiva del huarco muy bien muy bien y el equipo en sí creo que se merece esta esta platicación muchas gracias licenciado don Carlos Navarro Monestel el dueño de Guadalupe de Cartago así de simple y sencillo claro para que lo vamos a atrasar ah chale bueno muy bien una tomita aquí de todos los amigos del huarco sí me debía usted todavía don Carlos ah bueno muy bien y lo digo público no tomita aquí a todos los amigos de que han venido el tejar del huarco voy a acompañar al equipo en esta punto com bueno prácticamente ya vamos cerrando don Mario Mario estamos hablando de que todo bien gracias a Dios estamos hablando de que son cinco equipos bueno ahorita vamos a ver los resultados que ya se clasificaron ya pasó tus rúcares ¿quién más pasó? bueno ahorita no lo tenés pero y hay un mejor un mejor perdedor también sí claro creo que ya están haciendo números para ver quién fue que le correspondió si ahí empaten todo va mañana hay rifa mañana hay rifa ya si Dios quiere seis equipos seis equipos totalmente esos seis quedan tres directos y un mejor perdedor para pasar a la semifinal ya donde quedan cuatro equipos y sacan un clasificado y a la final estamos hablando que ahora viene ya casi ok estamos hablando que es la quinta la quinta etapa sigue la quinta etapa exactamente y ahí clasifican quedan cuatro quedan cuatro exactamente ahora clasificamos seis son tres muertes súbitas pasan tres directos y un mejor perdedor clasificarían cuatro y ahí los cuatro ya en el transcurso de la semana como les digo de un ocho no hay partido está bien no hay estamos agradeciendo mucho la sintonía prestada a esta transmisión aquí directamente desde San Rafael desde el estadio uno por uno clasifica el equipo del Huarco en el global dos goles por uno a nombre de la municipalidad del Huarco de librería San Antonio costado norte de la basílica del Tejar a nombre también de celulares Atom ahí con don Pablo Rojas y también a nombre de el máster don Eduardo Barahona el hombre fuerte en lo que es la situación de contable y financiera gracias a nombre de José Fabio y este servidor Oscar Badilla le decimos gracias buenas tardes y hasta nuestra próxima transmisión a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.